bienvenidos gente como están espero que estén de lo mejor yo soy poncho rex traiéndoles como siempre un juego aquí al canal yo les traigo lego city undercover este jueguito que acaba de salir en diferentes plataformas de switch y ya también salió en steam y todos ahí bien bueno este juego lego city undercover y pues vamos a jugar no vamos a jugar nuevo juego y vamos a ver cómo nos va ok selección archivo vacío y seguro que quieres guardar el juego sí claro que sí quieres activar los subtítulos y sí porque no para todo aquel que quiera leerlos los subtítulos activan y desactivan el menú de pausa ok aceptar y luego vamos a ver de qué trata que al parecer dicen algunos que es como un gta 5 de lego la función de autocortado estará ahora la partida 1 aceptar es como un gta 5 de lego pero claro que no hay cosas ni violencia ni nada de esa va todo lo que tiene la onda está de 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 lego hola soy francón y he estado en el departamento policial egos y desde que me gradué como el más grande de mi clase de sueños desde el jardín de infante hoy cuando digo bueno por eso lo leí rápido vamos a verle lo esperaba un juego cómico y pues ya sé que les encanta para que se entretengan aquí conmigo titifusión qué es esto una ciudad de fiesta pura fiesta algo de ahí es la disco que es la madre pura pachanga tiene aquí que onda con el barquito este no chocaron titanic que que hizo este güey ¿Y qué trae a ti a Lego City, joven chica? Uh, ¿este bote? ¡Oh! ¡Triddle Pants! Mayor Gleeson. Muchas gracias por volver, Chase. Sé que no puede haber sido fácil para ti. Tengo que comprar un nuevo pasaporte. ¿Rex Fury? ¿Qué? ¿Natalia está bien? Natalia está bien. Ella todavía está en protección de la protección. Tengo que hablar con ella. Voy a dar su nombre. Pero si realmente quieres proteger a Natalia, encontre a Rex Fury y traje a la justicia. ¡Ahora! Ok. Chase, esta ciudad está en el coche de una ruta de crimen. ¿De verdad? Sí, mira. ¡Hey! Y estoy certain que Rex Fury está detrás. Eres la única persona que confío para que lo detengan, Chase. ¡Vale a la estación! ¡Y me envíe a Rex Fury! ¡Ja, la madre! Se ve que este juego, señores, es de pura comedia. Y creo que nos vamos a divertir mucho con él. Y aquí estamos en el capítulo 1, caras nuevas y viejos enemigos. Aquí somos... ¿Ya dónde está? Chase, ¿ya dónde está Chase? Sube a la autopatrulla. Ok. Ok, aquí estamos. Y como ven, tiene la misma temática de todo... De todo... De todo... Ok. Ahí nos van dando cositas. Poco a poquito. Vamos destruyendo más. Este también se puede destruir. Ok. Vamos a agarrar todo antes de irnos al carro. Porque quiero... Tal vez esto nos va a dar cosas más adelante. Mira, aquí tenemos todo esto. Todo esto. Y acá hay más. Puede ver que hay secretitos. ¿Verdad? Mira, como esos cuadros son diferentes a las monedas. Quién sabe para qué nos sirvan. Tal vez unas son puntos y otras son monedas. ¿Cómo llegas ahí arriba? Tal vez por acá. Ah, ok. ¿Por aquí? No. No, no se puede. Creo que después me van a dar algún superpoder para saltar más alto o saltar doble. Y pues aquí vamos empezando prácticamente. Nuestra primera misión. Ir al carro ese y ahorita vamos a donde nos lleva la pequeña aventura. ¿Será que habrá como en otros Legos que podrás armar cosas para... Para hacer trampas o... O cosas que te ayuden a subirte. Estos no se pueden destruir. Ni esto de acá. Esto sí. Ok. ¿Para qué sirven los demás? Ah, ok. Con uno bot... Hay uno que hace que corras más rápido. Vamos a agarrar todas estas. Ahorita vamos a agarrar ya. Al parecer es todo un mundo abierto. No sé si se acuerdan que en otros Legos lo que tienen es que cada mapa... Cada mapa creo que es un minimapa. Pero aquí creo que yo la estoy cagando en agarrar todo esto. Pues yo creo que es un minimapa. Porque luego nos van a llevar otro minimapa. Y no. Este es todo un mundo abierto señores. Por eso vamos mejor a subirnos al carro y después venimos por lo demás. Pero yo creo, yo realmente creo que lo mejor es agarrar para después no estar regresando porque seguro nomás aparecen una vez. Pero bueno. Vamos a decir que ya. Pulsa Y para subirte a los vehículos y bajarte de ellos. Ok. Y señores. Oh, con madre. Dije de irte a la estación de policía de Lego City. Ok. Ok. Mantén pulsado A o RT para acelerar. Ok. Lo que quiero saber es para dónde tengo que ir. Tengo que ir a... Sigue las piezas de GPS y agárrate para llegar a tu destino. Las piezas de GPS... Ah, los verdes. Ok. Ok. Después vengo por esto que está aquí todo tirado. Ok. Como ven es todo un mundo abierto. Es un GTA prácticamente. Pero de Lego señores. O sea, aquí va a haber más desmadre. Porque puedes destruir cosas. Lo que no me gusta es que este carro casi no acelera. Bueno. Ya salieron un poquito más pero está medio raro. A ver. ¡Bócalo a la tostada mijo! Por favor. No te pongas en medio que no ves que soy policía. Por eso les digo que está un poquito difícil manejar este carro. Ahorita nos encontramos uno mejor. Que sea más fácil de manejar. Ok. Deberían de poner un GPS. ¿Qué es esto? Rompe esos contenedores para descubrir piezas Lego con las que puedes construir un proveedor. Puedes comprar y cambiar cualquier personaje desbloqueable desde un proveedor. Ok. Entonces, ahí la choqué y ni me di cuenta porque me dijeron eso. Vamos a dejar el carro aquí. Y vamos a bajarnos. Para destruir esto. Y hacer un proveedor. Con la B. Ok. Es un proveedor de policía. Poder proveedores montados. Ok. Y este me convierte en Wolverine. Mecánico. Pero bueno, tenía cara de Wolverine. Ladrillos dorados. Ok. Tengo un ladrillo de 450 que hay en todo el mapa. Entonces, vamos a probarlo. Y en el proveedor puedes añadir a la rueda de personajes cualquier disfraz que hayas comprado. Ok. Ok. Y como nada más tengo a Chase McCain, no puedo poner otro. Ah, ciudadanos. Cuatro. Oh, mira. Tenemos acá a Chase McCain de otro... O sea, tenemos entonces el principal. También tenemos a Chase McCain con chaqueta de no sé qué. Y al de lentes. Yo creo que vamos al de lentes. Y aquí está el de... Bueno, no. Era mujer, ¿no? Vámonos, vamos. Vamos a meternos otra vez. Ese es el de mujer. Vamos a ponernos el otro Chase McCain. Ok. Y ya. Ok. Vamos a subirnos al carro. Y a seguir otra vez la línea verde a donde tenemos que ir. Ok. Acá. Deberían de ponernos un, este... Un GPS. Pero bueno. ¿Qué significa la X? ¡Oh! Tenemos... Yo diciendo que íbamos muy lento. Tenemos este... Turbo. Ok. Pero no me lo quiero gastar. ¡Ajate para un lado, compañero! Oh, también me puedo subir a otro tipo de carros. ¿Ya vieron que decía una Y? Ok. Ya llegamos a la estación de policía. Y aquí nos ponemos. Y llegamos. Ok. Perfecto. Vamos a ver. Dice City. ¿Sabías que puedes remolcar la mayoría de vehículos si manejas una grúa? Sí. Sí. Parece que para eso están hechos para hacerlo. Solo acércate en reversa hacia el frente del vehículo para levantarlo y en marcha. Claro. Hasta que tu jefe se dé cuenta. Y bueno, al parecer es un juego muy, muy divertido, señores. Vamos a ver hasta ahorita hasta qué parte lo hacemos el primer capítulo de este video. Y próximamente estaremos viendo muchos capítulos de este juego. Típica las rosquillas para los policías. No, estoy bien, gracias. Soy Frank Honey, por favor. Frank Honey. Chase. Chase McCain. ¿Chase McCain? Chase McCain. ¡Soy una leyenda! Sí, una leyenda. ¿Sólo soy una policía? Todo un carita. El Chase McCain. Bueno, quizás no solo como tú. Entonces, ¿quieres mostrarme a esta nueva estación de tu casa? ¡Era mi honor! ¡Era esperaré por ti! Está enamorado. El otro chavo. Y le ayudó con las donas. ¡A la madre! Se le van a volver a caer. Y ahora irá a la puerta. Pero bueno. Ok, llegamos aquí a la estación de policía. Ok. Aquí ve a la chica del pelo güero. ¡Esta es la chica! ¡Felicidades! Natalia. ¿Es Natalia? ¿Chase? Sí, soy yo. ¿Estás bien? ¡Felicidades! ¿Qué crees que estás haciendo? No me llamas. ¡Estoy en protección de noticias! ¡¿En protección de noticias?! Estaba preocupada. Rex está fuera. Pensaba que podría venir después de ti. Lo sé, pero él no está detrás de mí. El jefe de la policía me dijo que Rex fled la ciudad. ¿Qué? El mayor me dijo que era aún aquí. ¿Qué? ¿Puedo...? Uh, sí. Solo quiero asegurarse de que estás segura. Tú es la razón por la que me metí en este mes en el primer lugar. ¿Dónde estás? No te digo eso. Natalia Smith para la recepción de Mercy Heart, por favor. La hospital de Mercy Heart? No, sí. Pero no te preocupes de venir aquí, porque si Rex pudiera venir después de mí, no estoy contigo. Espero que el jefe te noticen que me he cambiado mi cabello hoy día. Que lo hará ser baldado la semana pasada. Ok. Había una forma de correr más rápido. Este es para golpear. Este es para golpear. Una tostadora. ¿Y si te pego? No me haces nada. Ok. Vamos a agarrar todo lo que hay por aquí. Esto también. Sí, esto también se destruye. ¿Qué es esto de acá? Esto también. Son teléfonos. Ok. Antes de ir para allá, vamos a ver que hay más para acá. Porque acá, ¿qué es? Nada. Aquí hay una maceta que no se rompe. Ok. No sé si hay algo por acá escondido. Porque ya saben, este tipo de juegos hay que destruir todo para descubrir todos los secretos. Mira, como aquí. ¿Ya vieron? Aquí hay que crear esto. Que quien sepa que sea. Es un carrito de juego. Ah, pero es para convertirnos, ¿no? Y una moneda azul. Oh, me dieron muchos puntos. Ah, mira. Es un ladrillo dorado. Perfecto. Tenemos que ir con Frank. Guardando. Se está guardando. Perfecto. Aquí estamos viendo este. Ah, ok. Teníamos que durar un poquito de tiempo para que nos diera estas monedas. Ok. Tenemos que ir creo que para allá. Pero antes de ir con él. Ya saben que tenemos que aquí. No podemos ir hacia arriba. Cerrar esto. Ok. ¿Por qué me vas a esas monedas? Deme las monedas. Ah, no. No puedo agarrarlas. Ahorita voy contigo, compañero. Oh, le quite el lugar de trabajo. Pobrecito. Y se está comiendo una dona. No puedo destruir eso. Esto de aquí, ¿qué? Vieron que aquí hay algo como plateado, raza. A veces este tipo de cosas plateadas necesitan otro superpoder para poder romperse. Pero bueno, vamos con esta. ¿Estás seguro de que está seguro, Frank? ¡De supuesto que está! ¡Hola! Este es nuestro computador principal. No normalmente se suena como esta. Se fue hackado esta mañana. Trigó una alerta de seguridad y cerró el elevador. Pero solo se rompió cuando Frank intentó repararlo. ¡Con un héroe! Con un martillo. Bien orgulloso el vato que lo haya roto. El azul. Y este de acá. Vamos a ponerlo aquí así. El ascensor está en funcionamiento ahora. No es tan malo. Voy a intentar descubrir quién lo ha hackado. ¡Oh! Si te quedes stuck, te ayudaré. Te lo sé todo sobre computadores. Compulpadora. ¡Sí! ¡Compupadores! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Al sótano. ¿Cómo vas a ir al sótano? ¿Por dónde? Ah, ok. Ahí quiero sellar. Pero antes quiero romper todo. Aquí ya rompí esto. Vamos a romper el de esta. Ok. Aquí para acá. Antes de ir al sótano voy a romper todo. No vaya a ser que haya algún secreto. Esa sí ya no se rompe. Ah, aquí ya. Ok. Vamos a usar el elevador. Es como esta caja mágica que te lleva a diferentes lugares. Aunque no importa lo difícil que quieras, no te llevará a un parque de tema. Lo sé. ¡Lo he intentado! Que no sé para qué es. Al parecer le di algo a la chava o no. Qué raro. Ok. Entonces ya terminamos aquí de romper todo. Nomás esta pared no. Sí. Y ya nos vamos con el sótano. Ok. 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 Tal vez no te gusta dar un trabajo, McCade. Pero significa que tienes que seguir mis ordenes. ¡El primero! ¡Vámonos al baño y ponemos un uniforme! ¿Estás dos viejos amigos? ¡Dale! ¿Puedes poner esos alimentos esenciales en mi mesa? ¡Sí, presidente! Voy a mi oficio. Voy a dar un informe sobre Rex Fury en 10 minutos. Aunque probablemente está un millón de miles de aquí hasta ahora. ¡No me distúrbame! ¡Qué madre! Este dato sí que es malo. ¡Qué culero! Que se resbalen las pinches escaleras. ¡Y hoy está de buen humor! ¡Vamos! Vamos por el uniforme nuevo. Este es nuestro baseman. ¡Te lo enseñaré! Ok. Y no se mueve mi personaje. Allá. ¿Por qué estas plantas no se pueden romper? Chuck's vehicle request desk is in there. When you start, they only let you use one type of car. But if you're good at your job, you'll be able to get loads more. Yeah. How many types do you have, Frank? Well, we should probably move on now. Ok. Ok. The lift up to those rooms is out of action. Chuck says it's for our own safety, because a monster lives up there. Un monstruo. Haha. A monster. Yeah. Please don't let it eat me. Uh... Sure, Frank. Ok. Y ahora, ¿qué hay que hacer? No podemos entrar. Tenemos que entrar como otra persona. This way! Ok. Ya me dice para donde hay que ir. Vamos a hacer que agarrar esto. Para abajo no podemos ir todavía. Necesitamos algo para romper esas cajas. ¿Qué está detrás de esta puerta? Oh! Vamos volver a ver aquí. Es especial. Vamos a encontrar una uniforme. Tenemos una entrega esta mañana. Así que hay algo en algún lugar. Oh! Cuando empecé, tuve que usar un ponen de mano de otro asesino. Se ve bastante buena en una camisa. Vea en esas cajas. De las cajas. Y aquí hay gente haciendo ejercicio. Estos no se pueden utilizar. Ah! Ok. Aquí para hacer ejercicio. Ok. Como un gimnasio. Esto es peor que la clase de gym en la escuela. ¡Vamos, trabaja más! Claro, el señor Simon se usaba a llamar a mí, pero el Chief Dumbi dijo que tenía malas anclas. ¿Qué onda con eso? Ok, entonces hay que romper esas cajas, pero antes vamos a romper esto de aquí. Perfecto. Ok, ok. Es la primera. Aquí hay que romper las tres. Ok, y ya podemos crear. ¿Por qué no es que toda la furniture es una asamblea en estos días? Ok, y aquí ya nos podemos meter. ¿Qué es eso? Un nuevo disfraz. Chase McCain, policía. Ok. Desbloqueaste... Grace McCain. Ok. Mantén pulsado Y y selecciona el uniforme de la rueda de personajes. Oh. Hey, se ve bien. Ahora tienes tu uniforme. Te mostraré el lugar especial. Es la mesa de requisiciones. Antes de eso... No se puede usar este. Espero que Ellie sea tan malo. Ok. Todos deberías estar dándome 110%. Y los maestros. Ah, ok. Hay que darle con la B. Ok, ok. Con la B. Aquí le pique a otro. Vamos a ver que funciona. No. 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 Ok. Son cinco veces. Uhhh. Esperen que Ellie esté en. Y pues, bueno señores, llegamos a donde está este chavo. Tuve algún error por ahí, pero aquí estamos otra vez. Vamos a ver... Eh, B. Y vamos a ver que se abre aquí Y aquí nos ponemos Está enamorada de ella Oh, no tenía idea que estés ahí Acabas hablaste conmigo Hola, soy Chase Sí, es el tipo que me dijiste ¡Chase McCain! Bueno, es agradable conocerte, Chase McCain Mi tío Duke me dijo todo sobre ti Y ese caso de Rex Fury un poco de años atrás Oh, ¿no? No te preocupes Hay algunos de nosotros en la estación que saben que tú hiciste todo el trabajo real Este es el comunicador de Poli Hace todo lo que tu teléfono hizo y un montón de más Incluso mantenerme en cuenta con lo que estás haciendo Tienes que conectarlo con el computador principal en la lobby antes de que puedas usarlo ¿Crees que puedes ayudar a Chase a hacer eso para mí, cariño? ¡Buen chico! Y te daré una llamada cuando estás acostumbrado, Chase Creo que ahí es donde nos vas a salir del mapa, tal vez Ok, vamos hacia acá Bien, bien, bien Y seguimos la aventura, señores, ya casi voy a parar el video Nada más de que acercamos de la estación de policía Nada más que salgamos de aquí Este, y volvieron a construir todo, ok Y ya podemos subir al segundo piso Compupe Eh, no sé 1% 1% Está durmido Ok, ¿ya? Ya, ya me la dieron Ok, hay que subir, creo que para arriba Ok, hasta que descubrimos la cámara Tendremos que tomar fotos de mug Debo copiar a la cara de la gente Bueno, ok Ok, acá nos salieron cosas nuevas Mira el icono del video Puedo pulsar para responderla Ok No, los vas a también muy raros Ok, desbloqueaste Escanando a la detective Perfecto Vamos a ver Ok Ok ¿Qué destruyó todo esto? Para ver si hay algo Creo que esta no se puede destruir Si se puede Se queda un sin café Ok ¿Pero qué esta no se destruyó? Que raro Ok, vamos ¿Quién? ¿Quién? Abajo esta el mapa Pero todavía no me dicen como abrirlo Estas no se pueden destruir tampoco Las banderas creo que sí Ok Miedo de aispas Una piñata Una piñata Una piñata Pero no lo fue Porque el candy Hace que mi boca se caer Esa fue el peor Debería de aispas Si estás buscando los donuts Están en el oficio de la directora Bueno Están ¿Qué es esto? Hay un objeto Oculto aquí ¿Pero cómo se abre? Ok Hay que hacerlo otra vez Sí Sigue las huellas Hasta objetos no ocultos Ok Ah, es para acá Yo creí que era para En esas cosas Este debería ser Dicen que hay un objeto Oculto Ah, ok ¡Ey! ¡Ahí está la llave! ¡Foundé! Voy a dejar a ti Se levantar Tengo algo importante Tengo algo importante Para hacer ¡Videogame! ¡Jajú! Le tiene miedo Vamos a abrir La puerta del jefe Perfecto ¡Vamos! Tienes que dar el briefing ¡Vamos! ¡Jajú! 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 Ok Entonces vamos a probar Un realmente loud Noido 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 Vamos a hacer Algo De ruido Ah, es una radio ¿Quiénes son todos estos? ¿Están los demás detectives? ¿Policías? ¡Jajú! 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 Ok ¿Estás listo para luchar algún crimen, Chase? ¿Punto de control creado? Recuerda, aunque haya un crimen en progreso, todavía tenemos que conducir responsablemente, por supuesto. El último de ahí tiene que comprar todos los Donuts de Chief por un mes. ¡Jajaja! Y pues aquí lo tienen, señores. Dice adiós este. ¿Por qué no se mueve? Ok. Y ya me salió aquí el GPS. ¡Pero, Chase! ¡Has usado tu comunicador de nuevo y encendido el sistema de navegación! ¡Puedes usarlo para encontrar tu camino alrededor de la ciudad de Lego! ¡Has marcado la ubicación de Territory Bank con una guardia de policía! Ok. ¡Eso es perfecto! Ahora, seguid a la línea verde y te llevará a la dirección de ahí. ¿Chase? ¡Sí, chico! ¡Me he ido del malo camino! ¿Puedes llamar esa pared, por favor? No, no creo. Entonces, señores, espero que les haya gustado este capítulo. No se quebra acá arriba antes de irnos. Este... Dejen su like. Espero que les haya gustado este inicio de esta saga. Eh... Voy a dejarlo hasta aquí. Y en el siguiente capítulo iremos a atrapar a los ladrones del banco, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima. Dejen su like. Suscríbanse. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!